Hola y bienvenidos al canal español de The Art Spanish Institute. Mi nombre es Javier Morganti. Hoy vamos a hablar un poco sobre el verbo venir. Muy bien. Bueno, el verbo venir es de la misma familia que el verbo tener. Se conjuga de la misma manera. Recuerdan, tener, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos y ellos tienen. Ahora vamos a conjugar el verbo venir de la misma manera. Yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, ellos vienen. Muy bien. Muy bien. El verbo venir es prácticamente el opuesto del verbo ir. Aquí tenemos una nota. Venir opuesto a ir. Por ejemplo, yo voy a mi casa. Ahora estoy en la oficina. Yo vengo de mi casa. Muy bien. Vamos a hablar sobre unas expresiones del verbo venir. Por ejemplo, el verbo venir más la a más el lugar. Por ejemplo, mañana yo vengo a la oficina. Otra expresión es el verbo venir más del o de la más el lugar. Por ejemplo, yo estoy en la oficina ahora y puedo decir, yo vengo de mi casa. Yo vengo del bar. Tú vienes de la oficina. Muy bien. Algunos ejemplos. Mañana vengo a la escuela. Es verdad. Mañana a la mañana yo vengo a la escuela a trabajar. O yo regreso a la escuela. Muchas veces el verbo venir es muy similar a regresar. Tú vienes a la escuela el jueves. Hoy es lunes, tienes clases, el jueves vienes a la escuela o el jueves regresas a la escuela. Él viene del restaurante. ¿Sí? Recuerden venir del. Él viene del restaurante. Ella viene de la casa. Ella viene de la casa. Entonces usamos del para el sustantivo masculino y la para el sustantivo femenino. Muy bien. Su familia viene del cine. Muy bien. Su familia viene del cine. La contracción de él es por el cine masculino. Un dibujito que a mí me gusta usar para explicar un poco el verbo venir, diferente del verbo ir, es este dibujito. La señora o la chica no se rían del dibujo. No soy un gran dibujante. Y la casa. Muy bien. La chica está aquí en la escuela. Entonces ella va a decir, yo voy a mi casa. Usamos el verbo ir. ¿Sí? El verbo ir. Yo voy a mi casa. Ahora la chica está aquí y ella viene de su casa. Entonces yo vengo de mi casa. Antes ella está en la casa, ahora está en la escuela. Entonces yo vengo de mi casa. Muy bien. Entonces aquí usamos el verbo venir. Se recuerden, el verbo venir es el opuesto de ir. El verbo ir es para ir a otro lugar y el verbo venir es de dónde vienes. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.